Aquí acaban de rebotar al perrito con un alcohol. ¿Cómo se llama? No se hace eso. Eso no se hace. No le puede estirar alcohol al perro. Es agua. Ah, ya. En realidad, y lo mismo también es que entra al local y de ahí ya no viene. Pero no está entrando, no está entrando. Solamente está parado escondiéndose de la lluvia. Ya es la tercera, cuarta. Pero está lloviendo. Que se pare en tu puerta cerrada, no le va a pasar nada a tu puerta. Es más proteger el negocio. Claro, es un perro. O sea, no tiene la culpa de protegerse de la lluvia. Ah, no, lo sé. Pero también hay una responsabilidad mía que está en la calle. Sí, pero yo te he visto echarle agua que se vaya la lluvia. Es importante que esté lloviendo. O sea, un poco de piedad con los animales. Un poco de piedad con los animales no te hace malo. No eres el dueño del restaurante. No, no, no. No puede decir que no te importa porque no es tu perro que es en la calle. Puedes mantener cerrado, pero no le eches alcohol. Eso nomás te estoy diciendo. No le eches alcohol al perro. ¿El alcohol ha hecho? Sí, yo he visto que le he echado alcohol. What the hell? No lees. Lo alé prices. Sí, yo he voyez.